El fútbol tiene tantos imprevistos que uno nunca sabe, puede estar, puede no estar. Yo siempre recalqué de que mi idea, pero no depende solo de mí, mi idea es terminar mi carrera deportiva acá en Nacional. Pero yo no puedo asegurar de que mi carrera va a terminar acá. El fútbol te lleva para donde quiere y después no es única y sola mi decisión. Hoy estoy acá, después uno nunca sabe, sobre todo por ejemplos que me han tocado vivir. Muchos ejemplos que, sobre todo jugadores referentes e ídolos, de que por ellos hubiesen seguido adelante y ahí te das cuenta que no depende solo de uno.